Y cuando vuelva a Sevilla en primavera Volveré a mis veinte años recorriendo sus gallecas Y volveré al olor de los naranjos Y a vivir un jueves santo y una mañana de feria Me embriagaré de jambines y azares Y de tinto de morales, manzanillas, aluqueñas Me enamoraré de una niña de tijana Y renacerá en mi alma la alegría cuando vuelva Me enamoraré de una niña de tijana